Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger IPS, mi nombre es Karen Aranda, microbióloga. El día de hoy vamos a tratar el tema de disposición de residuos hospitalarios. En Colombia, solamente los hospitales de primer, segundo y tercer nivel generan alrededor de 8.500 toneladas de residuos hospitalarios, sin contar las instituciones privadas, las cuales pueden transmitir enfermedades víricas como hepatitis B, C, entre otras, sobre todo en profesionales de la salud y personas que manipulen este tipo de residuos, tanto en el interior como en el exterior de los hospitales o generadores de estos residuos. De esas 8.500 toneladas al año, 100%, se considera que el 40% de ellas tienen características infecciosas y el otro 60% restante, si no se manipulan adecuadamente, pueden llegar también a convertirse en residuos hospitalarios de carácter peligroso. Pero, ¿qué son los residuos hospitalarios? Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos gaseosos, que están relacionadas con actividades de prestación de servicios de salud, que se dan en instituciones como hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros. El manejo de los residuos hospitalarios se rige por los principios básicos de bioseguridad, minimización de generación de basuras, precaución y prevención. Estos están determinados en el Decreto 2676 del año 2000, en el cual también se implementa la gestión integral del manejo de residuos hospitalarios, el cual implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta su disposición final. Estos residuos hospitalarios se clasifican en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Entre ellos tenemos los biodegradables, que son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. Los inertes, que son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Los ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos por lo general se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes. Estos tres residuos no peligrosos se depositan en canecas verdes. Los residuos no peligrosos reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Estos residuos se depositan en canecas azul, los que son plásticos limpios, y papeles en canecas grises. Los residuos peligrosos, a su vez, se clasifican en residuos infecciosos o de riesgo biológico, los cuales son aquellos que contienen microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos, y a su vez, aquellos elementos que hayan sido infectados, hayan tenido contacto con sangre o algún fluido corporal. Los residuos peligrosos, infecciosos o de riesgo biológico, como los biosanitarios, anatomopatológicos y animales, van en canecas rojas rotuladas con riesgo biológico, mientras que los cortopunzantes, por sus características, van en recipientes llamados guardianes. Los residuos peligrosos químicos, como fármacos, citotóxicos, metales pesados, radiactivos, contenedores presurizados y aceites usados, van en canecas rojas. La diferencia es que se rotula debido a su característica. Y los residuos peligrosos radiactivos van en canecas de color púrpura, semi-translúcido, rotulados con la etiqueta de radioactivos. Las enfermedades asociadas al inadecuado manejo de los residuos hospitalarios se dividen en dos. Las que son ocasionadas por microorganismos, como el VIH, hepatitis, tuberculosis, entre otras, las que están asociadas a químicos, como los tumores, los cánceres, intoxicaciones de fuentes de agua y demás. Como nos pudimos dar cuenta, es muy importante la buena disposición de los residuos hospitalarios, ya que tienen gran impacto en el ambiente y en la salud humana. Muchas gracias. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de la disposición adecuada de los residuos hospitalarios haya resultado de gran utilidad para ustedes. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen saber sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas sobre la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que nuestros profesionales abordaran a través de este medio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.